¿Qué? ¿Qué pasó? Eh, estoy esperando. ¿Tacho sospechó algo? No, 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 pero igual... No, Melody, no quiero que me des un sermón. No me sirve. No voy a hacer nada malo, te lo juro. No, no, no. No es eso. Digo que Tacho no vino a clases. No. Ay, ya veo que Tacho lo agarró a Pedro. Me mato. No, Gisela. Pedro. Cuando está acá es Tacho. Ay, no lo puedo creer. No. ¿Vos no me vas a dejar con la palabra en la boca? ¿Vos te das cuenta de lo que hacés? ¿Vos te das cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que hacés? Son patéticas. No, vení para acá. Levántame. ¿Qué pasa? ¿Te quedaste con las ganas, gitana? No me quedé con las ganas. Yo no fui... ¡Luca! 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 Vení, levántame porque me acabo de... No, no, no. Dejala. Dejala que ya tiene alguien que le dé la manito. O por lo menos eso dice caridad. ¿Miente caridad? Dejána a vos solo, Lucas. No, no, Lucas. Vos quedate. Vos quedate. Que sin mi novia, que encima de que me va por atrás, me hace quedar como un tarado delante de todos. Quedate acá. Es verdad, es verdad. Quedate. Si todos saben que mi novia sospecha de mí, en vez de preguntarme lo que me pasa. ¡Claro! Yo soy un tarado, ¿no? Encima que vos le tenés ganas a otro tipo. Yo no te contengo. No es así, Tacho. Lucas, vos no entendés. ¿Qué pasa? ¿Vos sabés algo? No, nada. Sí, sabés, Lucas, sí. Que Pedro me tira onda. No para de tirarme onda. Y yo le digo que no, pero él le insiste. Y fui para cortar el rostro. Dice porque te amo, bonito, por favor, créeme. Bueno, ¿y ustedes qué hacen en el pasillo? Estamos en clase de inglés. Y nosotros estamos hablando. ¿Nos dejas un segundito, por favor? No hay nada más que hablar. Se les perdió algo. Se pueden dar vueltas. Gracias. ¿Por? ¿Cómo por? Por contarle a Tacho y a Pedro. Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué dices? Me quisiste ayer. Decime. Ok, Morales, ¿puedes leer la página 86, por favor? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Llega la página 86, burro. ¿Qué? ¿Y eso? To be or not to be. That is the question. Pero no, esa no es la cuestión, profe. Porque ser y estar no puede ser lo mismo. Sí, claro, se dice igual, pero depende el contexto como esté utilizado, quiere decir una cosa o la otra, Morales. Claro, el contexto, ¿no? Porque ser idiota no es lo mismo que estar idiota por alguien. Sí, uno puede estar triste, pero ser una persona triste es otra cosa. Porque si vos estás triste, se te va a pasar. Pero si sos un pobre tipo o una pobre mina patética y triste, eso es para siempre. Estar seguro no es lo mismo que ser seguro, ¿no? Ya te dije todo lo que tenía que decirte, Jami. Divino el discurso. Pero el inglés no es lo tuyo. Y acá ser o estar celoso es exactamente lo mismo, Tacho. Y si vos pensás así, es porque... ¿Por qué? No sé, decime vos. Porque sos un pirata. Por eso. Y porque vos serías capaz de hacerme una cosa así, pero yo no. Porque yo te amo. Te quiero así como sos. Y yo... Pero te tenés que aceptar como sos. No, Jamel. Te la voy a hacer cortita del pie. Te conocí y morí mal. Caí a tus pies. Te aguanté cosas que no le hubiese aguantado a ninguna mina. Por vos yo estoy tarado, celoso, inseguro. Pero yo no soy ni tarado, ni celoso, ni inseguro. Yo no soy eso. Estamos en pareja, pero... Pero no somos una pareja. Yo quiero ser. Y con vos no puedo. Así que se terminó, Jamel. Estar idiota uno se lo banca. Pero ser idiota... No. Te lo amo.